Las esencias combinadas son una sinergia. ¿Qué quiere decir? Que están ahí expuestas con qué flores se hicieron, pero al hacerlas, queda hecha como una sinergia. Así que considera como si fuera una sola flor. Es decir, que ustedes pueden combinar varias esencias en un mismo frasco, porque están utilizando como si fuera una sola flor. La forma de prepararlas es como si fuera una esencia de rescate. Es decir, en 30 mililitros ustedes van a poner 4 gotitas de cada una de las esencias seleccionadas. ¿Queda clara hasta ahí? Pueden combinarse con las flores de Bach, con las de Nueva Generación, con las florales de Bush. No hay ningún problema. Ustedes pueden combinarla con cualquier otro sistema que ustedes consideren que tiene que ser adecuado para la conquistación. 4 gotitas, porque las trabajamos como si fueran esencias de rescate. Si ustedes tienen alguna, esto es así, si ustedes piensan que la persona necesita tomar 2 gotitas en un frasco de 30, porque ustedes van a combinar con otra esencia, también lo pueden hacer. La base es 4 gotitas en 30 mililitros de cada combinación seleccionada. Después todo lo demás depende de la experiencia y de la persona que ustedes estén acompañando en ese momento. Sí. Se pueden combinar entre sí. Lo que siempre aconsejamos es que no sean más de 7 las esencias que se combinen, no de las combinadas. Lo mismo cuando ustedes preparan. Pero vuelvo a decir, todo depende de los procesos que ustedes estén acompañando y lo que necesite la persona que estén asesorando. Sí. Sí, también. ¿Se usa como rescue que se usa en una emergencia y ya como tratamiento? Se usa como... Tiene las dos funciones el botiquín. El botiquín es como el rescue. Ustedes pueden usar el rescue como rescate y después lo pueden incorporar a algún tratamiento o a una sucesión de un tiempo prolongado por alguna situación específica. La idea de este set es, primero que sea un set de rescate, es decir, que ustedes lo tengan para traer a la persona o a uno mismo el aquí y ahora y acompañarlo. Porque tiene una ampliación energética bastante amplia que cubre muchos de los aspectos de cada una de las posibilidades de las combinaciones. Entonces se puede usar como rescate aquí y ahora y se puede utilizar como tratamiento. Tiene las dos funciones. Lo que siempre decimos es como cada flor que uno selecciona tiene que ver el entorno de la persona que estemos acompañando. Porque ustedes saben que yo puedo usar una flor de miedo pero estoy trabajando otro aspecto de ese miedo. Estoy trabajando sobre un miedo que puede ser un miedo a enamorarme, un miedo a avanzar, un miedo que a su vez tiene otras flores pero necesito ir despejando de a poquito. Entonces voy a trabajar sobre el miedo general. Consciente. Después voy seleccionando las otras flores. El set este trabaja así. Trabaja rescatando y después si lo siguen utilizando en varias tomas lo que va a hacer es ir despejando cuál es la situación más profunda de la persona. Va desmembrando cuál es la situación. Exactamente. Es decir, como la cebolla que aprendemos en base. Capita por capita. Vamos. Por eso siempre decimos avanzamos y procedemos un poquito para avanzar más. Procedemos y avanzamos. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra? Sí. ¿Y la comunidad entre sí? ¿En un programa? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Cualquiera que la viva me avisa. Doctor. Bueno, muchas gracias. La vía la terminó. Muchas gracias. Muy interesante el comentario porque repitiendo lo que dijo Claudia estos remedios combinados en realidad son un remedio. O sea, la sinergia es la combinación de varios pero el resultado es que el todo es mayor que la suma de las partes. Y esto, bueno, un poco viene a contradecir una polémica que hay en la Mambati y a donde los unicistas están peleados con los pluralistas pero en realidad los pluralistas que sería esto que están diciendo Claudia sin formar una sinergia es formar un solo remedio. Nosotros somos también una unidad con un montón de órganos y sin embargo tenemos un solo nombre un nombre y un ofrecido pero somos una sola persona. Y luego esa otra acción que tiene más allá el rescate que es la de trabajar con el problema específico. Yo acabo y les voy a mostrar también algunas esencias que se pueden combinar de otros sistemas que yo desarrollé junto con la de la de digamos la esencia combinada que me parece que es la que podría corresponder al signo en general. Y en cuanto a esto bueno la astrología hoy en día es una es un saber no es una ciencia no tiene por qué serlo es un saber que se ha desarrollado durante muchísimos siglos y en el día de hoy tiene un estatus de conocimiento muy serio ya desde hace muchos años ha venido creciendo se ha venido incorporando conocimientos de otras ciencias y muchos profesionales la usan la carta natal por ejemplo es una de las herramientas más interesantes para poder conocer una persona inclusive desde el momento de nacimiento y hacer una prevención es lo que se hace por ejemplo en astrología médica que es lo que enseñamos en el curso bueno en cuanto a cómo lo vamos a presentar esto en el orden en el que están hechos los signos los signos en general cada uno de estos doce representan arquetipos en realidad cada persona es individual y puede ser diferente además esto también según la carta natal va variando de una persona a otra pero hay un arquetipo solar que es el que marca digamos la personalidad central con lo cual se puede hablar perfectamente de las características de una persona de tal o cual signo porque bueno Patch también entendió que esto era así él hablaba de que había doce tipos básicos de personalidad no los hablaba en relación con el sol sino con la luna pero el concepto era el mismo y además también siguiendo la contracción de Patch cada uno de nosotros posee virtudes y defectos las virtudes corresponden al alma como dice él y los defectos a la personalidad y el conflicto entre una y otra es lo que genera la enfermedad la idea de estos remedios es corregir estos defectos para que puedan estar en correspondencia con las virtudes del alma bueno hice un resumen de todo lo que es cada signo pero bueno hay signos y cada uno tiene sus defectos también este que no son digamos reprochables sino que son parte de la energía que cada uno de nosotros tiene con sus características por ejemplo bueno Aries tiene como característica como ser el primer signo la autosuficiencia es como que nace de la nada no tiene conocimiento previo ¿me explico? viene del cero del solíaco ¿eh? en forma arquetípica es el primero por lo cual lo que tiene como memoria es muy poco tiene que aprender todo a partir de que nace por eso tiene una necesidad de ser autosuficiente y a veces el excesivo autoritarismo en comportamientos opiniones y miradas de la vida porque es autosuficiente porque es exclusivo porque se siente que tiene que hacer las cosas por sí mismo de alguna manera es esta una de las características y eso da también como característica una autosuficiencia contradecirlos o señalar de distintas maneras de llegar a la meta es complicado no es tan fácil porque las contradicciones para ellos son cosas que no no pueden ser es la opinión que tiene y que se forma digo esto en general porque hay alguien que son muy buenos y muy todos son buenos pero algunos son más cabezones que otros y lo que tienen es una gran voluntad no es cierto porque es como el bebé que nace el bebé cuando nace no sabe no sabe más que respirar y y y y y y y y y luego aprendiendo a lo largo de la vida va haciendo su experiencia partir ensayo y error y un poco es lo que pasa con alguien así como un modelo a imaginar entonces cuando alguien le dice algo o lo ignoran o no lo escuchan y los los carneros como se los llame con todo respeto siempre van para adelante no importa cómo van para adelante como el carnero que hay una imagen que hace ver al carnero como naciendo del océano o sea viene de Pisces y nace de ahí y ahí empieza a correr y empieza a llevarse todo por delante hay un fin único y último conseguido que se propone aunque a veces no saben bien simplemente van para adelante para adquirir experiencia y esto va variando no es siempre lo mismo cuando alcanzan lo que habían querido lo dejan porque ya llegan al deseo el deseo se muere cuando se cumple cuando yo quiero algo y ya lo tengo ya está por lo cual bueno acá vemos que ah pueden ser mandones no siempre pero son en general pero no por gozar de ese mando sino simplemente porque para ellos la verdad la tienen ellos esto sucede con todos los signos de fuego leo sagitario ni que hablar también muy leventes no es cierto y muy convencidos de lo que ellos piensan pero no hay la más mínima voluntad de daño quizás puedan parecer así muy impulsivos que de hecho lo son a veces se llevan es como cuando van caminando caminan rápido se llevan por delante de la persona y por ahí ni se dieron cuenta y a veces dicen cosas que son duras no es cierto primero te tiran la bala y después te dicen perdón no obstante en su excesiva bronte y empuje se entusiasman y se arrasan con todo lo que hay a su paso son discutidores y peleadores esto es el arquetipo porque ya les digo hay aries que son más tranquilos depende de esto de la carta natal porque por ejemplo un ascendente el piscis a un aris le baja el mar muchísimo a pesar de que igual va a tener esta energía y entonces si trabajamos con la energía ariana quizá vamos a tener que pasar antes por la energía pisiana desde el punto de vista terapéutico ¿me explico? para llegar a ese núcleo porque bueno también pueden tener miedos y el miedo en todo caso es no poder alcanzar lo que quieren ahí la el regente o sea en astrología cada signo tiene su planeta que lo representa y el planeta que lo representa a Aries es Marte o sea Marte es la voluntad la son los muros músculos Marte Aries descarga mucha energía muscular en el movimiento siempre a un Aries más bien puro se lo ve haciendo cosas moviéndose es inquieto un nene de Aries es muy revoltoso muy travieso ¿ven? y esto vale también para la luna bueno ¿saben ustedes donde tienen sus lunas? bueno hay lunas en Aries acá ya se juegan bueno entonces vamos a ver de las fórmulas del honor para Aries tenemos la del estrés porque arquetípicamente Aries es el signo que por su agilidad su ganas de hacer las cosas su ímpetu se estresa mucho a pesar de que el estrés lo tenemos todos ¿no? porque todos también tenemos a Aries en nuestra carta natal entonces usamos mucho Aries Aries rige los músculos rige el cerebro también y nuestro cerebro trabaja todo el tiempo hasta cuando lo dormimos y gastamos mucha energía en ese en esa actividad y bueno la fórmula es el estrés la ansiedad y el enojo que bueno en las flores de Batch tenemos el más importante de todo lo que tiene que ver con Aries es impatiens ¿eh? Chary Plot también porque bueno a veces se pierden el control en su afán de hacer las cosas Chess no va porque tropieza muchas veces con la misma piedra después tenemos otras esencias de otros sistemas que desarrollen como Parijata de Tetraedro de Fenoterapia Sagrada Marte de las planetarias bueno Vain de Batch también por esto de matar mucho y de las esencias de amor no sé si conocen todas estas esencias ustedes bueno ya las hemos dado y quizá el año que viene las volvamos a dar el Atlántico ¿no? que es un sistema hecho con aguas de mares océanos y brindos que tiene la asignatura de Aries bueno como no me puedo detener demasiado y a mí me gusta hablar pero tenemos un tiempo entonces ahora vamos a Tauro que es el signo que le sigue Tauro cuando cuando Aries nace respira y es lo primero que hacemos ¿no? y ahí ya empecé la rueda como decía Buenavena no sé si se acuerdan de ese los 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 viejitos que somos ya decía y cuando me sacan el banquito siento miedo y bueno es un poco eso y tiene que ir adelante porque no puede otra que pelear eso es Aries ahora a Tauro ¿qué quiere? el banquito a Tauro déjenlo cómodo no lo modesten que las cosas estén tranquila a Tauro lo deje Venus y Venus es un signo un planeta que tiene que ver con la belleza con la armonía con las formas las formas armoniosas es un signo que tiene la persona Tauro definida tiene muchas cualidades creativas sobre todo con las manos y también le gusta el cultivo de las plantas en fin yo diría que los sistemas florales de alguna manera están regidos por Tauro porque Tauro rige las flores también son jardineros a que Tauro no le gusta tener una plantita aunque sea en su balcón y por supuesto que como cada signo tiene su lugar del cuerpo que rige eso lo hizo para censo así como Aries rige la cabeza que es lo primero que sale después viene Tauro rige el cuello y la boca entonces con la boca que hacemos comemos que es lo segundo que hacemos cuando nacemos pedimos comer y Tauro está rige también la comida no es que les guste comer demasiado pero digamos que se siente mejor comiendo y sabiendo que hay comida y que la comida digamos tiene una simbolización muy interesante porque la comida la da la mamá y el hecho de saber que la mamá le va a dar de comer le va dando una regularidad y una confianza que le va generando una tranquilidad de manera que para Tauro la rutina la repetición de actos la la estabilidad es lo que necesita todo lo que cambie todo lo que sea cambio brusco variación de la situación le genera mucha inestabilidad creo que esa es una de las claves de Tauro ¿no es cierto? o sea además bueno como Tauro como el toro se va para adelante con la cabeza ahí es parecido a a Ries también no se pongan delante de un toro enojado ¿eh? los taurinos enojados mejor que uno salga por otro lado porque son son muy muy empecinados también ellos sienten que este como signo fijo tienen tienen la razón ¿eh? y este bueno los caprichos también porque más que nada se empecinan en que las cosas sigan como ellos piensan que tienen que ser se obsesionan están sus 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 mayores tropiezos en la vida los tienen por este cuando cuando vienen los cambios cuando viene ellos el el signo de Tauro es conservador es un poco el guardián del umbral en mitología hay un perrito que se llama el cancerbero y un poco ese es el que representa el portero del edificio es el Tauro de ese edificio ¿eh? es el que cuida y que las cosas no cambien porque Aries se gastó toda la energía y sobre todo y Tauro viene y dice no gastemos energía conservémosla entonces la conservación de la energía viene también como por ejemplo la comida la tiene que tener servida en el plato además también el dador ¿no es cierto? al hijo la mamá taurina lo alimenta bien y siente que así quiere a a quien le da de comer este y otro aspecto son los este bueno como dije antes los 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 el dinero que es lo que da seguridad también seguridad estabilidad comida dinero entonces eso no es que sean materialistas pero necesitan tocar necesitan que haya papeles escritos donde se firmen las las libretas la palabrita si muy linda pero tiene que haber una libreta algo escrito algo concreto a mi no me vengas con palabras vamos vamos al registro y escribamos ahí no importa cuánto tiempo lleve esto quiero esto y lo quiero ¿no? puede transformarse en la meta a capricho fácilmente ponle a quien que se oponga ¿no? también son muy celosos y muy cuidadosos de su territorio esto es muy parecido también a escorpio escorpio también es otro signo que es opuesto pero que es el que cuida de su territorio así Tauro tiene esa virtud que es que cuida pero el efecto es ser posesivo en lo que tiene materialmente pues es un signo de tierra entonces bueno poseen un gran atracción por lo material lo seguro lo estable y concretar interesados y admirar por demás placeres netamente económicos ¿no? esto es así pero no digo que sean todos iguales pero bueno si tienen la platita y los bolsillos se van a sentir mucho más contentos bueno acá en Argentina deben sufrir un poco la verdad es que la platita y el bolsillo no la tenemos nosotros bueno practicar la generosidad soltar y dejar ir es un desafío grandísimo para ellos como se centran en su mundo particular y privado las cuestiones de generosidad y entrega a otras causas en general les cuesta pero bueno la misión de cada uno la misión de Tauro es cuidar cuidar que las cosas no cambien ¿por qué? porque en el fondo la energía del mundo la energía vital la energía que nos da la vida debe cuidarse hay una ley que es la de la conservación de la energía y es un poco la representación de Tauro pero bueno no quedarse en esa conservación sino que la vida va pasando y van habiendo cambios a los cuales hay que adaptarse entonces acá tenemos Pitch que es más allá de la intolerancia es la intolerancia al cambio y además porque también como Tauro tiene un sentido estético importante porque está regido por Venus tiene un sentido crítico interesante ¿no es cierto? como todos los signos de tierra Virgo es otro que se fija mucho en los detalles a ver si está todo bien etcétera y el control que nadie cambie está todo igual mismo porque estos son los miedos no el miedo o sea cada uno tiene su miedo el miedo de alguien es el miedo a no llegar a concretar el deseo que tiene el miedo de Tauro es miedo a que cambien las cosas miedo a no tener una heladera vacía para Tauro es una catástrofe bueno Baobab que es de Vimeo Venus es de las asistencias planetarias Índigo del sistema amor bueno Chen no va también porque tiene que aprender de que las cosas cambian ahí tienen un mismo remedio que para Aries es una cosa y para Tauro otra esto es muy interesante ver como los mismos remedios tienen diferentes acciones igual no es bueno para permitir que si hay cambios se puedan adaptar disculpe si cual sería el combinado acá miedos ahí está mira acá perdón no no al contrario y transiciones miedos miedos y transiciones ahora el miedo es decir las esencias van a actuar justo donde se necesitan acá no hay miedo a a enfrentar cosas porque Tauro las enfrenta pero hay miedo a es un miedo especial al cambio a que las cosas cambien a que no estén iguales claro es un control pero le da tranquilidad la estabilidad a pesar de que las cosas por ahí no pasan bien se va a esforzar por todos los medios para que todo siga igual y eso a veces no hace bien bueno Géminis ¿cuál es el peor defecto? bueno se lo tilda de superficial ¿no? lo cual esto yo lo puse en general en la síntesis que vargas libros etcétera pero superficialidad en realidad Géminis es un signo de aire y ahí es como el bebé ya el bebé respiró comió bueno sí se va a dar bien pero después empieza a conocer y ahí el conocimiento de que el bebé va de acá empezó a caminar de acá para allá va tocando se lleva las cosas a la boca Géminis reje las manos ¿no es cierto? y quiere tocar para conocer todo entonces no es que sea así superficialidad espiritual sino es la superficialidad de quien quiere conocer todo todo lo que se pueda ¿no es cierto? es Géminis es la energía que representa el conocimiento el primer conocimiento de las cosas el mundo no está solo en la teta sino que de pronto empieza a caminar y a ver que hay otras cosas hay otras personas hay otros objetos y que bueno queda impregnado de todas esas sensaciones de multiplicidad el mundo es múltiple y es cognosible se puede conocer entonces otro aspecto de Géminis es que aprende a hablar se lo ve cuando aprende a hablar y le pone palabra a las cosas entonces Géminis tiene esta virtud que es sería la búsqueda del conocimiento del conocimiento de las cosas no tanto del conocimiento intelectual eso lo tiene Sagitario acá Géminis busca saber qué hay cómo se llama esto o sea curiosidad es como digamos ¿vieron los gatos? los gatos son curiosos bueno Géminis es un representante así son gatos no te venía a pedir un favor porque nos queda 20 minutos se aceleran los gatos ah bueno pues a Géminis lo rige Mercurio claro porque si seguimos así no terminamos bueno y esto de la verbografía de yo tengo luna en Géminis así que suelen hablar de todo y nada al mismo tiempo bueno entonces ¿cuántos grupos de amigos se autodestruyeron por culpa de un Géminiano? porque bueno también tiene esto de que lleva y trae Mercurio va viene lleva trae el mensajero de los dioses pero también es el el que lleva y trae bueno acá yo les doy con todos todos los hijos guarden sus palabras para los necesarios etc la doble intención doble cara two faces ¿no? es un poco eso pero es porque ahí el gemelo piensa que el otro sabe y el otro gemelo piensa que el otro sabe entonces en Gémini lo que hay es una deuda permanente si estaré en lo cierto ¿qué flor es esa? será eso muy bien estudiamos ¿eh? estudiamos si no hay que avivar mucho porque si no no vienen a los cursos a Serato no hay que no hay que darlo tanto bueno vamos a seguir fórmula de Londres ansiedad acá acá hay algo que se salvió escucha el 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 eso es rápido hijo rápido por hablar de Gémini no 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 antes 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 vamos a en casa en casa ahí ahí está bueno aprendizaje orientación ¿eh? para que no se dispersen porque Gémini quiere conocer esto después quiere conocer lo otro quiere conocer lo otro es como un síndrome del estudiante que nunca se nunca termina de aprender está bien eso pero en algún momento tiene que saber tiene que tener la santidad que tiene lo que haga Géminis en algún lado acá tiene Cerato Fiver porque hablar habla ¿eh? Esclerantus por la duda el otro sabe entonces compra libros este no se le pregunta mira por la ventana a ver cómo cómo está el vecino en fin Agrimony porque también parece alegre pero en el fondo muchas veces hay una tristeza enmascarada Wailow para que pueda orientarse bueno Reina de la Noche Esfera Mercurio es el planeta que lo rige ¿eh? Y Nilo la de Amor bueno dale entonces cáncer cáncer es la representación de la mamá es un cangrejo bueno el cangrejo es un animal que tiene unas pinzas que cuando agarra la pinza algo no suelta y además por otro lado es un signo de agua que representa los sentimientos entonces cáncer no no suelen engañar en general pueden ser muy celosos por agua y una de las cosas más importantes para cáncer es el sentimiento parecido a Tauro de seguridad pero familiar la familia para el signo de cáncer es muy importante y a veces parecen tímidos en reuniones sociales etcétera etcétera puede ser que se cierren a tal punto que nadie puede entrar en su mundo son muy fantasiosos ¿no cierto? muy sentimentales y muy sensibles también y defienden mucho la familia entonces Walnut también por la hipersensibilidad a todos los signos de agua necesitarían un poquito de Walnut para la hipersensibilidad el agua absorbe mucho todo lo que hay alrededor entonces a veces se quedan con cosas que no son de ellos sobre todo porque tienen una gran fantasía y a veces en esa fantasía se metió algo que no es de ellos una idea o el pensamiento de otro son muy intuitivos ¿eh? Han y Sastre porque también viven del pasado los recuerdos este país es de es de cáncer Argentina y el tango es una gran representación de bueno nuestra vida sin gracia tienen un chisco y tienen musta pero a veces caen en estados de depresión el rock rose es la sal la esencia floral de cáncer porque bueno quedan agarrados así como la pinza queda agarrada a la cosa que tomó rock rose es una flor que Bach vio como tiene una raíz que se agarra la roca de tal manera parecida a la pinza de cáncer y esto dijo eso es miedo eso es terror parálisis bueno la espiral la luna y las esencias de Ronder las frustraciones no o sea todos nos frustramos pero cáncer se deprime mucho se viene medio como abajo porque tiene una gran sentimentalidad más que a Aries una frustración no le interesaría tanto como al cáncer que siente mucho el que las cosas no le haya sido bien y las transiciones personas que también es parecido a Tauro bueno Leo el más humilde de todos los no sé por qué salió bueno en realidad es así Leo es yo soy me tienen que mirar porque Leo rige la vista Cáncer rige el estómago me veo mirar y Leo rige la vista entonces se siente él cuando es mirado eso es el niño también me quiere porque me miran existo me miran luego existo entonces ahí está un poco el narcisismo o el hecho de llamar la atención pero no lo hacen a propósito sino porque ya bueno es su forma de ser cuando transmutan esa necesidad de ser admirados pueden ser buenos profesores buenos docentes artistas en general y bueno tienen un costado seductor bastante importante ¿no es cierto? siguiendo con esto de que bueno yo soy lindo es como si lo hubieran criado como un hijo único después le nacen los hermanos y se deprimen para imaginarnos convivir todos los días con ellos hablando de ellos mismos ¿no? cuesta bastante un gran espejo en la que necesitan como compañía porque eso lo satisface por completo bueno vamos a seguir porque si no el planeta es el sol y Berwain Berwain es la flor de la que tiene razón y tiene que llamar la atención tiene también tiene un carácter fuerte y a veces es muy dominante pero la contracara es que cuando las cosas no le salen se siente como que no pudo nada y esto es muy parecido a que es Nicotiana es delineo lo de Caedro es geométrica sagrada y bueno y la fórmula de Londer la introspección tiene que aprender a verse a sí mismo pero de una manera sincera adentro con sus propios defectos y el enojo otra cosa parecida a Aries como signo de fuego bueno y Virgo agudan las quejas por parte del resto de los yo soy diálogo de las obsesiones de los virginianos lo que pasa es que Virgo es un signo de tierra también es la Virgen Virgen en realidad es mujer perfecta quiere decir Vir es perfección es poder también como virilidad o como virtud y gen ginos es mujer entonces está para cuidar que las cosas estén bien estén correctamente puestas o también y lo más importante en relación a esto es que es uno de los signos de la medicina o sea las cosas tienen que estar sanas no tiene que haber manchas todo perfectito pero claro eso también tiene su precio porque nada es perfecto entonces muchas veces se quedan un poquito solos por esto de que critican mucho listos para son verdaderos como eso de la salud entonces ni se miran a sí mismos también y si les salió una rochita por acá tenemos el problema de que se persiguen con la idea de que están muy enfermos muchos dicen que la limpieza y el orden pueden ocuparlos por entero pero también hemos visto virginianos de zoológicos o sea que es como que viven en otro mundo bastante menos limpio porque como es un signo doble puede haber de dos tipos bueno vamos a ver centauri con tal de agradar un poco tienen como un segundo lugar no les interesa como a Leo decir aquí estoy yo Virgo hace su trabajo cumple es muy muy obsesivo en lo que hace y muy perfeccionista por eso el cravap que no solo es para limpiar sino también para aquellos que sienten que tienen un defecto o hay chesnos porque Virgo rige el intestino delgado y el intestino delgado tiene muchas vueltas entonces se enrojan un montón en detalles y en bueno también la discusión con ellas es un poquito ingorrosa mercurio también es el regente de este signo y las esencias de Londres son el agotamiento porque pueden llegar a trabajar tanto que se agotan la energía del Virgo no es grande así poderosa como la de Aries o la de Leo que tiene otro tipo de ala de Tauro que son inclusive físicamente más grandotes femenina femenina también es una tanto el hombre Virgo como la mujer de Virgo tienen que trabajar el aspecto femenino por esto de la Virgen la Virgen es perfecta pero es una mujer no es una mujer es una Virgen no es real tienen que trabajar eso aceptar que hay una mujer el juego no juego juego si ahí la tecla me falló un poco y la creatividad también para salir de la rutina como si una tierra a veces es bastante más rutinario bueno orientación también buscar un camino para no dar tanta vuelta Libra un signo muy como equilibrado ¿no? pareciera como que es lo que busca en todo esta esta en la vida claro eso molesta porque en realidad el equilibrio no existe entonces el problema es que todo es desparejo y hay abundancia en un lado y hay carencia en otro entonces ellos quieren que la balanza sea justa y perfecta en todo lo cual es una utopía y a pesar de que uno se lo dice entonces ¿en qué se quedan? en la indecisión se quedan en escleras agrimony es otro porque como signo de aire y signos los signos de aire de juego todos tienen un poquito de agrimony ¿eh? niegan en cambio los de tierra es al revés los de agua también ven más la parte la botella medio vacío mientras que hacia Borse podría ser un remedio general para tierra y para agua me conmigo soy linda sí que soy linda la prosperidad que bien la prosperidad bueno y cremati vamos que nos empiezan a correr las horas extras porque bueno es una esencia que tiene que ver con dentro del idealismo el equilibrio lamentablemente no existe el qi y el yang es una muestra de eso nada es qi y yang en la misma proporción y eso que China es un país regido por Libra pero la tenían clara y las esencias del omner bueno es orientación y la frustración porque nada peor para un divinero que las cosas no salgan en forma equilibrada y todavía peor que se tengan que decidir por algo porque ahí rompieron la balanza Scorpio bueno Scorpio Scorpio ¿qué puedo decir? es un signo que en el ranking de los signos tiene la fama de ser un poco ellos van a buscar los defectos para limpiarlos porque también tiene algo parecido a Virgo Virgo es que los intestinos delgado y Scorpio intestino grueso ¿y Libra? los riñones el equilibrio y entonces para el intestino grueso no tiene tampoco un muy buen rating pero si no tuviéramos intestino grueso no podríamos limpiarnos el trabajo sucio lo tiene que hacer alguien entonces Scorpio va ahí a mirar justo el defecto donde hay un problema y va y lo dice además y son muy frontales a Venus perdón a Libra lo rige Venus a Scorpio lo rige Marte parecido a Aries y Plutón otro planeta que se las trae tiene que ver mucho Scorpio tiene otro miedo de Scorpio es a la muerte a la pérdida de los seres queridos pero también a la propia muerte bueno entonces ¿qué hacemos? Holly cuando un Scorpio se enoja mamá y además guarda mucho por acá no lo puse pero tiene Willow también porque se acuerda mucho de las cosas que hiciera Pine porque también siente mucha culpa después cuando se enojó no lo dice pero siente culpa bueno la esfera el mar negro también Nenúfar y de las de Londres tenemos los celos el enojo y las culpas bueno Sagitario el signo de la alegría vamos a decir así es un signo de fuego muy una de sus características es la búsqueda de la verdad de las cosas así como Géminis busca el conocimiento Sagitario un paso más allá y dice no yo quiero saber la verdad de las cosas y la verdad muchas veces siente que ya la descubrió y la tiene por eso son están obstinados muchas veces en discutir discutir con ellos es bastante difícil pero porque siempre le dan una vueltita para tener razón tienen algo que es muy de agrimony cuando ven un conflicto se van y viajan ¿no es cierto? un viajecito un viajecito no sé con qué elemento pero algún viaje se manda entonces agrimony es uno de sus puntos ver es otro porque es de fuego cherry plum porque a veces también son muy impulsivos en sus movimientos piensen que tienen un poco de un centauro que el centauro tiene una parte de caballo entonces sus movimientos a veces son muy muy ampurosos bueno no leo lo demás porque ya está igual están los apuntes bueno acá el tema de los exámenes el examen porque sería algo así como el conflicto que tienen que afrontar que no se escape que no te vayas no vayas a tomar algo con tus amigos vení acá tenemos que hablar de todo eso que no les gusta y el estrés porque bueno también se estresan en su fanatismo por así decirlo como como lo es Bergman pueden llegar también al agotamiento que les viene muy bien porque el órgano que rige el sanitario es el hígado y el hígado es como la gran fábrica de energía de nuestro cuerpo bueno a Capricornio no no se me fue ¿qué pasó? no falta ¿cuál es? no, no se fue de la pantalla bueno Capricornio Capricornio sea breve pero de lo que falta signo de tierra es la cabra como aries pero es la cabra que llegó a la cima de la montaña entonces para Capricornio lo que tenemos es un rock rose perdón un rock water rock water se fijan en un objetivo y llegan tienen un gran sentido de la responsabilidad son muy buenos ejecutivos pero también es el tema de la tierra un poco digamos pueden dejar de lado sus afectos si hay un objetivo a cumplir entonces pueden parecer más bien fríos más bien centrados en su en sus desempeños mentira son si yo tuviera elegir a un ayudante o a alguien que sea un socio le diría un Capricornio porque yo sé que ese va a cumplir y va a ser muy serio en el cumplimiento de sus deberes ahí dije algo bueno Capricornio muy introvertido cerrado y terco del solíaco dirigado principalmente al trabajo en un poco ya lo que les dije antes también son fuertes decididos y muy pacientes tranquilos y a veces exaspera a un fuego porque el fuego quiere que la cosa vaya rápido y Capricornio dice vamos tranquilos porque saben que tienen el sentido del tiempo en sus manos son hijos de Saturno entonces Saturno sabe que el tiempo es el tiempo que hay que cumplir no hay más en el perro no hay más rápido ni más lento bueno Raw Water Gentia por el desaliento también ven a veces el lado menos la botella medio vacía o porque se se matan trabajando bueno Pasiflora también para tranquilizar un poco sus nervios internos y la fórmula de Londres es el estrés la antidepresión que no se me vengan abajo porque ahora Saturno va a entrar en Capricornio ahora en un mes más o menos y Argentina tiene la luna en Capricornio así que por favor creatividad soltar la creatividad que tienen en su interior sentido de pertenencia porque tiene que poner un poquito más de cariño de afecto más que sentido del deber y la frustración que no se frustre tampoco por lo que si les sale mal porque son muy perfeccionistas Acuario el loco del zodíaco el loco sí con todo respeto porque son los que rompen con la tradición en la familia un acuario es la oveja negra o es quien rompe con los mandatos familiares un poco tiene esa visión ser el que va a generar una ruptura un cambio así como a Tauro los cambios no le gustan Acuario vive con los cambios Urano es el rejefe de Acuario y entonces tenemos ahí el tema es que Acuario Acuareano está rodeado de amigos las amistades son muy importantes para él pero de todas maneras se reserva siempre un espacio para sí mismo ya que tiene un estado waterway muy profundo y en general la forma de Londres es las relaciones que las relaciones sean profundas también y comprometidas porque también este Acuario como un remedio meopático se pone muy cerca de la puerta para salir corriendo en cuanto a si ve que las cosas van para un compromiso el órgano que rige es justamente los tobillos los cuales salimos saltando por ahí la pericolio rige las rodillas la humildad y ahora vamos así a a Pisces urano urano ¿cómo? cuando son chicos tal vez sean saturninos pero después a medida que van pasando los años el acuadiano se vuelve uraniano lo mismo lo mismo pasa con Pisces que tiene doble regencia es Júpiter y este y Neptuno y después tenemos a Scorpio que Pisces perdón Marte y Plutón como saben ¿eh? bueno y Pisces es el 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 signo el último pero no es el peor sino todo lo contrario rige los pies es el signo de la humildad es el signo de la también de la imaginación de la idealización es un signo muy permeable muy hipersensible quizás más hipersensible de todos tiene mucha captación de la realidad pero en un nivel sutil y a veces son vulnerables a lo que les ocurre a otros quizás también si bueno puede haber un animalito ahí enfermo pero y a todos nos comparece pero el pisano va lo agarra y lo dirige lo lleva a la casa para cuidarlo ¿eh? tienen generalmente no me equivoco si hay piscianos acá ¿tienen animalito en su casa? sí porque son cuidadores también bien de agua pero el problema son los límites ¿eh? no saber poner los límites y se van a veces demasiado en hacer el caso o obedecer a los demás clematis tenemos allí a Grimony por otro lado y en las fórmulas de Londres tenemos también esto parecido a Virgo de conocer los límites de lo masculino y lo femenino ¿eh? el chin y el ya y el planeta es Júpiter y Neptuno y para todos bueno las fórmulas combinadas son examen la ansiedad el estrés el agotamiento no se puso exámenes ahí así que eso ¿eh? la fórmula de Pisis no se vio no se vio la fórmula la fórmula de Pisis es esta femenino o la fórmula la anterior la anterior ahí está clematis Agrimony Pisis a veces parece evadirse de la realidad de dos maneras clematis porque bueno se va al mundo de los sueños y Agrimony vive un negador de que las cosas no están bien entonces a veces se va para el lado alguno de este de darle al un poco y bueno no sé pero bueno muchísimas gracias 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 a los primeros yo les quiero que tengan en cuenta dos fórmulas más que tienen que ver con la Navidad y Año Nuevo ustedes saben que más allá de que crean en la Navidad o no la Navidad tiene un hecho eh astrológico que tiene que ver con la preparación de la Tierra nosotros ahora para los que comparten la fe católica o cristiana estamos en el tiempo de adviento adviento es el tiempo de la espera de la preparación para el nacimiento nosotros cuando festejamos la Navidad estamos festejando el nacimiento el nacimiento de la vida el nacimiento de nosotros mismos así que esta esencia es ideal para tomar estos días para poder prepararnos para el nacimiento para recuperar ese ser infantil ese niño interior que tenemos es prepararnos para lo que viene es renacer a lo que ya conocemos es volver a abrir los ojos para ver la realidad desde otro lado entonces es una muy buena esencia para trabajarla durante este tiempo de la Navidad y después la otra es Año Nuevo Navidad se llama y la otra es Año Nuevo porque Año Nuevo y que es esta esencia es la esencia que nos va a permitir después de nacer el poder conectarnos con nosotros mismos para saber qué es lo que queremos es hacia dónde vamos todos nosotros tenemos de alguna manera más o menos muy claro hacia dónde queremos ir pero qué pasa con el transcurso de los días de los años de los inconvenientes los hijos los nietos la casa el trabajo la economía vamos dejando de lado esa misión ese a dónde queremos ir entonces siempre empezamos Año Nueva Vida Nueva esta esencia nos ayuda a poder concretar qué es lo que queremos desarrollar este año qué queremos recuperar de nuestro objetivo de vida cómo vamos a organizar esa visión que tenemos que cumplir así que bueno los quiero despedir con estas dos esencias quiero desearles lo mejor para el año 2018 y si Dios quiere la energía sanadora de las flores la tenemos en abril de 2018 gracias